El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó suscribir un acuerdo con una empresa de la República Popular de China por 69.49 millones de dólares para el proyecto de diseño y construcción de una planta fotovoltaica. A través de un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, Ortega autorizó al viceministro de Hacienda y Crédito Público para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo Nicaragüense, firme con esa empresa el acuerdo de facilidad de crédito, así como todos los documentos que se suscriban. Los 69.49 millones de dólares serán utilizados para financiar el proyecto de diseño y construcción de la planta fotovoltaica, que servirá para el funcionamiento del sistema hídrico de la estatal empresa nicaragüense de acuerdos y alcantarillados sanitarios, en la ciudad de San Isidro, departamento de Matagalpa, de acuerdo con la información. El gobierno nicaragüense no ofreció los detalles de ese nuevo préstamo con la empresa china, que según la ley debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. A finales de agosto pasado, Nicaragua y China firmaron el Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigor en el 2024. En mayo pasado entró en vigor un acuerdo de cosecha temprana, suscrito en julio del 2022, entre Managua y Pekín, que eximió de aranceles a productos nicaragüenses como la carne de res, el pescado y marisco y algunos artículos textiles, entre otros. Según datos oficiales, los intercambios entre China y Nicaragua sumaron el año pasado 760 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.